Eso, pero antes quería recordar, tú apareces en este informe por un rifirrafe que tuviste con Santiago Spott. Sí. Don Santiago Spott creo que nos está escuchando ya desde Barcelona. Señor Spott, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué opinión le merece este informe que ha hecho el CAC, el Consejo de la Audiovisual de Cataluña? Bueno, antes que nada, señor Algarra, buenas noches. Y decirle que me va a permitir que me extienda un poco en la respuesta a esta primera pregunta que me realiza usted. Y antes que nada tengo que decir que yo siempre que he venido a esta casa, que he venido a InterEconomía, cuando ustedes me han invitado y mis obligaciones personales y profesionales me lo han permitido, yo siempre he acudido a su llamada. Y he de decir que siempre me he manifestado con una total libertad de expresión. Por tanto, ahí yo no tengo absolutamente nada que decir. Pero eso no significa el que yo deje pasar por alto una serie de frases que recoge este informe del CAC y que han servido como base para esta denuncia que han presentado o se va a presentar el Gobierno de Cataluña. Son muchas las frases, pero yo si me permite voy a leer unas cuantas para centrar bien el tema y la respuesta a la pregunta. La primera, estas frases se pronunciaron entre el 11 y el 17 de septiembre de este año. La primera del 11 de septiembre dice La siguiente también es del 11 de septiembre y dice El 11 de septiembre es un control de las mentes, es el nazismo con sacarina. Siguiente, 11 de septiembre también. Pero vayamos a la viada. Acerquémonos a Nuremberg. También del 11 de septiembre. Esta mañana, entre las noticias escandalosas de hoy, todo lo que sucede en ese régimen que es Alemania, Alemania, años 30, pero no los primeros 30, va avanzando, que es Cataluña. 12 del 11, pero los españoles están poniendo dinero para esta gentuza, porque es gentuza, que tiene la esclavitud, en la esclavitud a media Cataluña, que no piensa como ellos. 13 de septiembre. Qué bien lo hace Artur Mas. Esto es como si Churchill hubiese felicitado a Hitler por lo bien que defilaban las juventudes hitlerianas. Y las SS, ni te cuento como estaban ya, preparando el gaseo y los campos de concentración para acabar con la raza inferior de los judíos. Allí en Cataluña, la raza inferior es la española. 16 de septiembre. No es necesario que no reproduzca todo el informe. Respecto a las declaraciones del ministro Margallo, hablando, perdone, hablando sobre el éxito de la vía catalana. Qué éxito el de Hitler. Y con los judíos. Oiga, gasear a 6 millones no crean que es tan fácil. O sea, éxito tremendo. Señor Spot, como ejemplo nos vale. 17 de septiembre. La juventud catalana entregada a esta especie de nazismo de butifarra. 17 de septiembre también. Utilizar a los jovencitos como hacían los nazis. Exactamente igual. Es que está calcado. Esto es un éxito. ¿De quién? De Hitler después de muerto. De Goebbels, siempre bispo. De TV3, de TVCAT, de Mascat o de Magallo. El autor de estas clases es un invitado que usted, que esté, tiene en su estudio hoy en Madrid. Que es Enrique Federico Jiménez Los Santos. Por tanto, ustedes hoy han invitado a un nazi. Ustedes han invitado a un nazi en su programa. Que debe tener la Bermak aquí en la puerta de los estudios de intereconomía en Barcelona. O bien la Lutbafe en cualquier azotea de cualquier terraza del Paseo de Gracia que está aquí al lado. Señores, sería si no fuese tan dramático y no fuese, perdone señor, no, perdone señor, no, no, es que le permitimos que se exprese cuando fuese la banalización. Un poquito de brevedad simplemente por cuestiones televisivas, nada más. Correcto, correcto. Si no fuese por la banalización de un caso tan lamentable en la historia de la humanidad como es el Tercer Reich, esto sería para hacer reír. Pero le voy a decir una cosa, y ya para ir acabando esta respuesta. El independentismo catalán, tradicionalmente e históricamente, nunca ha tenido ninguna vinculación con ningún régimen totalitario y menos el nazismo. En todo caso, han sido los partidarios de la Unidad de España que han tenido connivencia logística e ideológica con el nazismo como fue el régimen de Franco. Esto que yo he leído, señor Algarra, lo que es, es basura periodística. Esto es la incitación gratuita al odio. Y esto es producto de una mente mezquina, retorcida y enfermiza. Señor Espot, una pregunta muy concreta. Yo siempre he venido a su programa cuando me ha invitado. Pero yo no voy a estar ni un segundo más en este programa con quien destila el peor odio contra Cataluña y representa la peor basura del periodismo. ¿Me permite una pregunta? No. ¿Se han fijado ustedes que el bueno de Santiago Espot ha utilizado las cámaras y los micrófonos de Intereconomía para hacer un alegato? Y resulta que queríamos preguntarle su opinión acerca de una ley mordaza que se dedica a perseguir y a multar a aquellas personas que opinan diferente. Nosotros le hemos prestado esas cámaras y esos micrófonos para que él opine diferente a como opina la gente que hoy tenemos aquí. Y él ha dicho que si es lamentable y eso es basura. Nosotros, porque él considere que algo que opina otra persona es basura, no le vamos a denunciar a ningún organismo. Y nos preguntamos por qué un organismo dice, ah, voy a demandar al señor Federico Gémez de los Santos o al señor Xavier Cajo o al señor Melchor Miralles o al señor Sentís. Les voy a demandar, les voy a poner la culpa porque han dicho una cosa que no me gusta. La verdad, señor Espot, esperábamos a bastante más de su visita de hoy. Una pena. A mí me encanta que un tío diga que se banaliza al Tercer Reich. Me llama nazi a mí. Sí. A mí. O sea, que por llamarles nazis a ellos. Bueno, yo le llamo nazis con sacarina. Él tiene algo en contra de la sacarina, por lo visto. Bueno, debo decir una cosa. Este, esta es la dictadura. Esto. Esto es la dictadura. Es decir, aprovechar cualquier medio de la democracia para implantar el pensamiento único. Si no opinas como ellos, eres nazi. ¿Por qué? Quiero decir, estáis discutiendo en estos momentos que el CAC critica vuestras opiniones. No, pues no critica el CAC. No tiene ningún derecho a criticar nada. Y ahora dices que el señor Espot es la dictadura por expresar la suya, que se ha levantado, que se ha marchado, pero lo ha considerado oportuno, pues será muy libre de hacerlo. Oye, querido, me está criticando a mí y dice que hay que multarme por decir que son nazis con sacarina y él me acaba de llamar, incluso tú, si no estuvieras sordo, lo habrías oído, nazi. Punto primero. No estoy sordo y creo que no me ha hecho, no me has hecho un, no sé, no creo que seas médico como para verlo así a lo... Bueno, es una metáfora, es una metáfora. No, no, de mismo modo que tampoco creo que le hayas podido hacer al señor OMS por las pruebas médicas pertinentes para decir que tiene una neurona, que lo he escuchado hace bien. Bueno, la neurona puede ser exagerado, lo hace bien. Esto creo que puede ser, quizás de lo que estemos hablando, ¿no? De la rapidez con la que la descalificación, al señor OMS, escuchamos unas palabras que yo creo que son muy razonables, lo que ha dicho... ¡Oh, madre mía! Sí, y lo voy a explicar si me lo permite.